Telereportaje. José Nieves es secretario de turismo y esta mañana está en la cabina de Telereportaje. Desde mil novecientos cincuenta y ocho. Desde mil novecientos cincuenta y ocho. Tu voz. Su voz. Las voces. Todas. Se escuchan en todas se escuchan en Telereportaje. Telereportaje. Pluralidad y apertura. El periódico del aire. Punto de encuentro de las voces. Sin filtros. Y es que el viernes arranca el tianguis turístico el Meca Maya y es importante conocer detalles. Pepe, ¿Cómo estás? Muy bien, Emanuel, muchas gracias por recibirnos. Bien, cuéntanos de este tianguis, ¿Por qué es importante? Bueno, en principio, fíjate, es invitar a los prestadores de servicios diversos, a los propios municipios, a que vengan a mostrar cuáles son sus atractivos, cuáles son su oferta turística, vienen prestadores de servicios, vienen diversos hoteles, no sé, gente que da servicios de turismo alternativo, de ecoturismo, gente incluso que ha ofertado servicios de instalar tirolesas, etcétera, vienen todos los prestadores de servicio, o procuramos que vengan todos los prestadores de servicio. Del estado. Del estado, para mostrar en Villahermosa, en un espacio público grande, a todo el público de Villahermosa, ¿Cuál es la oferta turística que tiene el destino? Para que puedan conocer paquetes, ofertas, servicios, y puedan pues visitar Tabasco, que nosotros los tabasqueños conozcamos nuestra tierra. Has insistido desde el principio, Pepe, los tabasqueños no terminamos de conocer todas las alternativas turísticas que tiene la entidad, y que tendremos que empezar por ahí. Por supuesto, mira, ahorita estaba aquí afuera un grupo de jovencitos de comunicación, y les puse un reto a ver cuánta gente de los once conocía a Tapijulapa, lo conocían cuatro, y a los cuatro le pregunté que si de quién era la iglesia de Tapijulapa, y no supieron responderme. Y no lo digo como crítica, lo digo como que si tú eres comunicador en este caso, y no conoces tu propio destino, pues cómo vas a comunicarlo. Y eso es parte de lo que nos pasa en general a los tabasqueños. No conocemos nuestro destino. ¿Cómo podemos presumir las maravillas que tenemos si no las conocemos? Y a veces nos hemos conformado con que, o pensamos que como lo que tenemos es lo que siempre hemos tenido, pues no lo valoramos lo suficiente, ¿no? En este tianguis se harán paquetes especiales. Claro. Para la gente que acuda, tenga algún tipo de promoción. Por supuesto, va a haber mucha oferta turística, descuentos, precios preferenciales, circuitos, viajes, por ejemplo, al festival de los girasoles, que ya viene, viajes al tema de motonáutica, en fin, vienen hoteleros pequeños de los municipios, entre ellos, en este momento recuerdo, al hotelito este azul esmeralda que está en Teapa, ahí va a estar presente ofertando sus productos para para los clientes y para que pudieran entender cuál es la oferta que hay en el estado. ¿En todo el estado ya se tiene infraestructura aceptable, Pepe? Mira, te lo pondría de esta manera, hay infraestructura, nos falta mucho por llegar a un punto idóneo, pero hay infraestructura, a veces pues nos gustaría tenerla muy a punto, pero lo que nosotros estamos procurando hacer es partir de lo que se tiene, porque si no hay un problema, hay gente que ha desarrollado productos turísticos importantes, no hay flujos suficientes, pues el producto turístico se va demeritando. Nuestra intención es de lo que tenemos, vamos a arreglarlo lo mejor posible y vamos a empezar a generar flujos y vamos a empezar, como decían por ahí, hablar bien del camello. Si cada uno de los que nos, de los que, de nosotros que visita un destino, se interesa, lo conoce, le toma una foto, lo publica, pues empezaremos todos a crear una inercia importante de difusión y promoción del propio destino. Y además, inercia positiva. Cosas positivas. Absolutamente positivas. Generalmente estamos envueltos en puras cosas negativas, en malas noticias, en críticas, en descalificaciones, y esto, pum, rompe con todo, pudiera ser un parteaguas para la entidad. Yo creo que sin duda lo es, y si todos nos metemos en esta inercia, pueden suceder cosas muy interesantes. Lo comentaba también con estos jóvenes, les decía, si cien mil tabasqueños publicáramos una foto diaria de Tabasco, multiplicado por treinta reproducciones, son trescientos mil, no, son tres millones de publicaciones. O treinta mil, a ver, cien mil por treinta, ya mis cebolas, pero en fin, tres millones de publicaciones diarias. Imagínate lo que el impacto que esto podría tener para atracción de turismo al estado. Sin duda, ¿Este tianguis dónde se va a llevar a cabo? El tianguis se lleva a cabo en el SICOM, en la zona de SICOM. Estamos integrando, estamos trabajando junto con SEDEC, junto con Cultura, con las otras instancias que nos apoyan al tema de seguridad y de que las cosas funcionen bien, protección civil, seguridad pública, están participando el Colegio de Arquitectos, porque ahí tenemos cursos de capacitación que también van dirigidos a cualquier persona. En fin, el evento se celebra básicamente en el SICOM, va a haber cultura, este, con mucha amabilidad está ofreciendo, va a haber tours guiados cada dos horas para que la gente visite el Museo Carlos Pellicer Cámara, no pagan los niños y solamente pagan los adultos, cuesta veintidós pesos. Como parte de. Como parte de este tianguis. Para que conozcamos el museo, tenemos un museo increíble, espléndido, que maneja muchas culturas, y tampoco lo conocemos mucho. ¿Arranca este viernes y hasta cuándo? Es viernes, sábado, y domingo. Va a haber gastronomía, va a haber, este, artesanías, van a estar los diecisiete municipios mostrando sus productos, van a haber prestadores de servicios diversos, hoteleros, agencias de viajes, turismo alternativo, ofertando sus servicios. Así que invitamos a todo Villahermosa que vaya a conocer lo que hay en Tabasco. Es una oportunidad también ahora que se acercan vacaciones por Semana Santa y también Pascua para poder armar algo dentro del estado. Por supuesto. Es en mucho la intención. Y créeme que hay una oferta muy amplia desde zonas en la playa, zonas en la montaña, pantanos de centla, aguaselva, en fin, la oferta es muy amplia, vale mucho la pena que la conozcan. Ocho de la mañana, cincuenta y cuatro minutos. Bien, pues ahí está la invitación a este tianguis turístico, el Meca Maya, a partir de este viernes y hasta el domingo en la zona SICOM. Es una oportunidad también de conocer las alternativas turísticas de infraestructura que ofrece Tabasco. Importante mencionar, Pepe, sobre el Tren Maya, muchas cosas se han dicho en las últimas horas. Ahora el Fondo Nacional de Fomento al Turismo está buscando blindar la construcción del Tren Maya con la participación del sector privado. A la fecha está planteando que lo cerca de ciento cuarenta mil millones de pesos que requiere la obra sean recursos públicos. Rogelio Jiménez Pons dijo que entregó a Hacienda un plan B para que los trabajos continúen. Se ve emproblemado. Salió una nota, tú comentabas ayer al respecto, que habían zonas que se dañaban y que no se habían dado a conocer, en fin, que se tiene que modificar la ruta por unas cuestiones también de afectación, en fin, todo este el Tren Maya que parece que vaya a ser una realidad. Mira, lo comenté ayer, ahora el culpable de todo es el Tren Maya, parece ser que es el destructor del medio ambiente y el destructor de los vestigios arqueológicos. Eso es una falacia. En México hay doscientos mil sitios arqueológicos, solo en Tabasco hay dos mil detectados en el Atlas Arqueológico. O sea, en algún momento, nada más donde crezca una ciudad, puedes impactar un espacio. Lo que hay que hacer es rescatarlo y cuidarlo. Nada más el programa de Sembrando Vida, que va a sembrar un millón de hectáreas, ciento cincuenta mil en Tabasco, es muchísimo más de lo que pudiera llegar a impactar. El propio Tren Maya está procurando tener pasos faunísticos, no existen en el país, se darían por primera vez en México. Estos pasos faunísticos los estudian expertos y los ubican en los lugares especiales para que no haya accidentes con los animales o minimizarlos. Acaban de matar un jaguar en la carretera. Es inevitable lo que tú hagas, puede afectarlo. Pero ahora resulta que todo el Tren Maya, yo no dudo de que si hay que estudiar una forma de resolverlo o no, pues creo que hay gente con la capacidad suficiente, Rogelio Jiménez Ponce es una gente probada en estos temas y encontrarán la solución en este caso para de una u otra forma hacerlo. Yo no tengo duda de que para nosotros en Tabasco significa una extraordinaria oportunidad y que creo que estaríamos cometiendo un grave error a no estar apoyando un proyecto de esta naturaleza. Va muy lento, se ve emproblemado, decía yo, la refinería, otro de los grandes proyectos del presidente, bueno, pues ya va avanzando el aeropuerto Santa Lucía de igual manera, pero del Tren Maya no vemos mucho más que problemas. Lo que pasa es que bueno, desde el principio, Emanuel, este todo el mundo vio aquí oportunidades para denostación o para negocio incluso, ¿no? Si yo me paro enfrente de ti como gobierno y te digo que vamos a hacer un Tren Maya y y al lado se para un cuate y te dice que vamos a matar los jaguares, ¿a quién escuchas? No tengo duda que vas a escuchar el del jaguar y lo entiendo, pero es inaceptable porque el Tren Maya está procurando evitar ese tipo de temas. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de lo malo, como tú lo decías hace rato, que de las posibilidades buenas. Yo pensaría que para nosotros en el sur sureste representa una enorme oportunidad. Nada más te voy a poner un ejemplo. Xcaret existe porque hay Cancún. Si no hubiera Cancún no habría Xcaret, porque el turista ha llegado a Cancún y Xcaret vende principalmente en Cancún. O sea, tú tienes al turista en Cancún, le vendes. Imagínate que nosotros pudiéramos derivar de los 15 millones, 16 millones de turistas extranjeros que llegan a Cancún, 2 millones o 3 hacia Tabasco, solamente por el tren. Imagínate la oportunidad de negocio que eso significa, es derrame de economía hacia los lugares a donde no se han desarrollado. Básicamente lo que se ha desarrollado es Quintana Roo y hacia Yucatán. Por lo mismo, porque el centro distribuidor de turistas es Cancún. Imagínate que ese centro distribuidor nosotros lo pudiéramos meter hasta Tabasco, hasta Calakmula, hasta Campeche. ¿Puede haber efectos negativos? Claro, hay que estudiarlos y por eso el tema de planeación con el tren para poder evolucionar en este tema y resolverlos previendo lo que pudiera llegar a suceder. Pero yo lo veo, insisto, como una oportunidad. Yo cuando me hablan a mí de medio ambiente solamente digo, bueno, si vas a sembrar un millón de hectáreas a mil cien árboles por hectárea, pues cuántos millones de árboles están sembrando, nada más en Sembrando Vida. Oye, que tumbaron cien árboles por la necesidad de hacer una curva, por ejemplo, pues yo no le veo mayor problema. Pero además, el tren pasa por las vías existentes, casi más, más del cincuenta por ciento del tren, o sea, no hay ningún impacto. Los otros espacios a donde va a pasar el tren son derechos de vía existentes que están dados a la Comisión Federal de Electricidad o a las propias carreteras. En fin, no hay una afectación realmente mayor, al contrario, los los propios pasos faunísticos vendrán a ofrecer una solución para la protección de flora y fauna del estado. Temas sin duda interesante y como digo yo, pues se ve de alguna manera detenido el proyecto. Yo lo que sé es que en abril están las licitaciones y pues de ahí en fuera ya ya ganaron las licitaciones, pues la obra se va a hacer de manera más rápida, ¿no? Eso esperamos. Esperemos que así sea por el beneficio que dices se tendrá con este proyecto. Pepe, yo agradezco mucho tu presencia. No, yo soy el agradecido y les invitamos nuevamente, estamos este fin de semana, viernes, sábado y domingo en la zona SICOM, vayan, conozcan la oferta de Tabasco y visiten Tabasco. Recuerden que el consumo y el gasto local nos hará pues mejores en Tabasco. Las nueve de la mañana en Punto Yo, la pausa, reaparece el general Audomaro Martínez. XH, desde Villarueva.